Muy bien, estamos de retorno, 21 horas con 42 minutos, lo habíamos señalado. Vamos a referirnos a este tema del robo de mineral. Después de la explosión ocurrida en UANUNI, recordemos la semana pasada, que ha generado que se empiece a investigar, se ha hecho el operativo, también con efectivos militares, se ha descubierto estos clanes que están en este tema del juqueo, del robo de minerales, y esto es una afectación obviamente también a la economía de nuestro país. Es que nosotros tenemos como invitado hoy en los estudios a José Pimentel, presidente de Common Wall, para abordar estos y otros temas también en estos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Pimentel, es un gusto. Un placer estar acá en Avia y Ava. Si me permite, antes de empezar con la entrevista, tenemos una nota que hace referencia, por ejemplo, a estas intenciones que se buscan para trabajar, ya sean normativas, ante lo ocurrido, se busca ese trabajo conjunto para precisamente atacar este problema. Así lo vemos en este momento y al retornar vamos con la entrevista. Luego que se viera que el robo de minerales en el país se incrementa y con mayor agresión y violencia, el legislativo trabaja en una ley que penalice este hecho, ya que el actual Código del Sistema Penal no contempla esta figura. En este caso tiene que ver procesos penales, tomando en cuenta que esta actividad no está incluida en el Código Penal actual, no se titifica como un delito el juqueo en las minas, sin embargo, seguramente es un tema que para nosotros es una responsabilidad, lo vamos a asumir y en ese orden de cosas también el Estado boliviano, a través de las instancias, autoridades competentes, tiene que establecer, recogiendo este antecedente funesto que ha dejado los acontecimientos en guanune. Los Jucos no solo sientan presencia en territorio guanuneño, sino que son un común denominador en otros yacimientos explotados por dependientes de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, como por integrantes del sistema cooperativista. El estaño es la carnada, por lo que estos personajes son atraídos al Cerro Pozoconi, y se calcula que existe hasta medio centenar de agrupaciones delincuenciales que ingresan a las minas del sector de Katarikawa. ¿Pero qué quiere decir Jucu? Pues traduciendo del quechua al español, esto quiere decir traidor, término que aparece en la historia en la década de los 70. Si bien el robo del mineral aparece con la minería como tal, en 1969 los ladrones de mineral llegan a ser conocidos como Jucus. Bueno, en realidad lo que se denomina Jucus, particularmente los ladrones de mineral, que esperan horarios vacíos en algún momento en interior de mina, para obviamente sustraer la carga que el trabajador minero ha salariado, trabaja las ocho horas, se saca, se rompe el lomo. El factor que solventa esta actividad es el mercado negro del mineral, donde se paga inclusive un precio mayor al oficial. Hay comercializadoras e ingenios clandestinos que son parte de esta cadena, mediante la compra de concentrados, un punto en que se requiere la intervención del gobierno, que ya anunció medidas a través del Ministerio de Minería, para poner contra las cuerdas al juqueo, que pulula en Guaruni y otras vetas del país. Y se está tentando sobre todo contra el Estado, porque la constitución política nos dice claramente, el mineral es de propiedad del pueblo boliviano, y no es del minero que lo extrae, de la empresa que lo extrae. Delito que será sancionado por la vía penal a los responsables como a los cómplices, y a quienes compran el producto que fue extraído de forma ilegal. Después de esta explicación, esas son las propuestas que surgen a raíz de este tema, nos decía que la tercera parte de la producción de la minera Guaruni se va para el juqueo, para esto que afecta. Y bueno, eso es lo que habíamos escuchado de las declaraciones precisamente de José Pimentel, nuestro invitado. ¿Cuál es la afectación? ¿Cómo ustedes ven este tema? ¿Cómo se está afrontando? Sí, efectivamente el juqueo es una actividad que perjudica económicamente a la empresa minera Guaruni, a la Coinbol y a todo el país. Y se produce en zonas ricas, son los trabajadores los que perforan, explotan, y en un periodo de descanso que los trabajadores dejan para que el pueblo se disispe, después de la explosión, entran los jucús a sacar lo más rico del mineral. Entonces esta vieja, es una vieja actividad minera, que lamentablemente ha ido creciendo, un poco alentado por el alza del precio del estaño, pero también hay incentivados por comerciantes de minerales, los que incitan a este robo. Les dan ropas de trabajo, les dan materiales para que trabajen y a veces disponen de las movilidades para que realicen esta actividad. Entonces se trata de hacer una actividad mucho más coordinada. Actualmente la empresa minera Guaruni tiene una fracción del ejército, una compañía, que está ya para hacer el resguardo exterior de la mina y 40 efectivos de la policía que deberían controlar el interior de la mina. Lamentablemente esta fuerza es insuficiente, dada la dimensión del yacimiento. Por eso estamos pensando en un plan mucho más amplio que abarque la carácter represivo con una fuerza mucho mayor, particularmente del ejército en la zona externa, pero también se deberían llevar a cabo medidas de carácter legal, como el que ha planteado el diputado Ramos, para que el robo del mineral, que es un recurso natural del pueblo boliviano, debería ser severamente sancionado. Los propios compañeros mineros han estado planteando una ley corta al estilo que se ha aprobado en el caso del contrabando, porque son grupos delincuenciales que también están armados. Tengo una consulta. Está diciendo que al momento efectivos policiales, militares, pero la dimensión es grande de la empresa minera Guaruni. ¿Se requiere, en cuanto a las medidas represivas, como está diciendo, mayor cantidad de efectivos militares, militarizar la zona? Sí, dado la complejidad de la exportación minera, porque son kilómetros de socavones que existen allá, diseminados en diferentes niveles, en profundidad, tal vez lo más fácil sea controlar el área externa, donde hay una visibilidad clara de las focaminas por las cuales se pueden ingresar, y sería el ejército que controle toda la zona externa, evitar que los jucos entren al interior de la mina y por su parte la empresa y la policía deberían resguardar los principales accesos de la mina que son legales para la empresa, porque allá también, por allá también entran camuflados de trabajadoras. Eso le iba a decir, es que son personas que evidentemente están en el entorno, en el medio, conocen, se manejan y tienen pérdidas en este sentido, la afectación obviamente se la cuantifican, ¿no? Sí, estamos buscando un plan mucho más integral para el carácter de resguardo de la mina, pero también en el seno de la central ópera boliviana, en este periodo de la negociación, se ha planteado el monopolio de la comercialización del extraño, es decir, que los productores mineros que están claramente identificados solamente deberían entregar a las fundiciones de estaño. Esto permitiría solamente dos puntos de control de la calidad y el origen del mineral, que serían la fundición de Vinto, una empresa estatal, y la fundición ONSA, que es privada. Actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Si se plantea este monopolio que nos dice, ¿qué es lo que ocurre? ¿No existe esto? ¿Existe esa libertad? ¿Por eso esa vulnerabilidad? Sí, se eliminaría el sector comercializador, que es el que incentiva el juqueo, y sabe de diferentes maneras camuflar el mineral de Guanuni. Pero si tenemos dos puntos de control, gente que conoce el mineral de Guanuni, identificaría claramente si ese mineral es robado o no de Guanuni, o si se insiste que tiene un propio yacimiento, la verificación de este hecho es mucho más fácil. Hoy, cuando son diversas las comercializadoras que negocian, es muy difícil controlarlo. Sin duda alguna. Ahora, ¿la actual normativa no existe un delito tipificado? O sea, ¿no sanciona el robo del mineral? Sí, específicamente, como eso no, hay unas leyes, disposiciones que hablan del daño al patrimonio nacional. Entonces, se utiliza esta figura de daño al patrimonio nacional como si hubiera dañado un monumento, una obra arquitectónica, etc. Es así como ahora se lo plantea, como daño al patrimonio. No es como una afectación económica. No. Entonces, es muy débil. Son sancionos de dos años que a veces se benefician del perdón judicial. Por eso, el robo del juqueo estaba planteado en un frustrado código penal. Lamentablemente, no se ha llevado a cabo y por eso creo que es necesario plantear una ley específica para combatir el robo. Una ley corta, como ves, inmediata. Así es. Una ley corta inmediata. Se hablaba incluso, lo escuchábamos al ministro de gobierno, si más no me equivoco, decir, 30 clanes, realmente están muy bien organizados. O sea, es el negocio que se tiene. Sí, como le digo, a veces la riqueza de la mina Guanuni, las facilidades que a veces tienen, entrar en 200 metros abajo, y el aliento que le dan las comercializadoras está haciendo que sean cantidades de gente que se estén dedicando al juqueo. Ya lo ha dicho la Federación de Mineros, esto no solamente es en Guanuni, tal vez es el caso paradigmático, pero en otras empresas, tanto privadas como estatales, también se produce el juqueo. Sin duda alguna. ¿Qué se necesita, al margen de la normativa que me dice? Usted se ha reunido con los dirigentes, la situación es solo en Guanuni, ¿cuál es la situación en sí de la minería? Bueno, la minería en este momento es una actividad económica conansible. Estamos favorecidos por precios altos de casi todos los minerales, que es el plomo, el zinc, la plata, el estaño. Entonces, esta es una actividad que va creciendo, pero a veces la actividad minera requiere de inversiones, particularmente en un periodo de altos riesgos como es la exploración. Entonces, el que requiere mineral prácticamente alienta para el juqueo, en yacimientos que han sido explorados, que han sido preparados, como es el caso de la empresa Guanuni. Sin duda alguna. Ahora, ¿se va a tener reuniones, se analiza, continúan las investigaciones? O sea, el caso de la explosión va por un lado. Así es. Pero, este otro escenario que pone el tema, ¿no? Sí, no, estamos trabajando ya desde hace rato en un plan integral para combatir el juqueo, particularmente en la empresa minera Guanuni. Y los resultados de este plan tal vez nos permitan avanzar en otros yacimientos, como en el caso de Coquiri o de Porco. ¿Qué va a suceder en lo inmediato? Bueno, esta NERCIA tiene que implantarse este plan represivo y esperamos que las negociaciones de la COP permitan acelerar la dictación de la ley corta contra el juqueo. Aprovecho su presencia para referirme a la situación de la Corporación Minera de Bolivia. Le decía hace instantes, ¿no? La situación de la minería en nuestro país. Bueno, la Corporación Minera de Bolivia el año pasado ha tenido utilidades bastante considerables, particularmente en nuestra empresa minera Colquiri, Guanuni, Corocor. Entonces, esto está favorecido por una mejor administración, pero también por el alza de los precios de los minerales. Entonces, naturalmente que el despegue de la CONVOL no solamente puede ser la extracción de los minerales. Nuestro próximo paso es ir a la fundición, no solamente del estaño, sino los complejos de minerales que actualmente están siendo explotados en el país. Creo que esto requiere, como lo hemos señalado reiteradamente, una reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia que nos permita controlar toda la cadena productiva. ¿Esa reestructuración está muy lejos? Bueno, ya se ha aprobado en instancias gubernamentales. Creo que se está esperando un momento político en el cual la clase trabajadora también se comprometa con tener una CONVOL potenciada. De hecho, se amerita, ¿no? Amerita, yo le decía, por toda la historia, por lo que ha significado la CONVOL, por lo que se tiene que proyectar también como un motor importante también que dinamiza la economía de nuestro país. Sí, lamentablemente todo el espectro burocrático con el cual está regido actualmente la CONVOL hace que los proyectos mineros se retracen, se prolonguen o finalmente no se tengan los resultados. Porque en la minería hay que aprovechar las épocas donde alza el costo de vida, las inversiones tienen que ser rápidas. Este año esperamos constituir dos nuevas empresas, pero estas dos empresas han surgido después de cuatro años de haber estado haciendo exploraciones y trabajos de implementación por lo pesado que es actualmente la Corporación Minera de Bolivia. Pero sí se podrían constituir estas dos empresas. Sí, lo vamos a hacer este año, pero si hubiéramos tenido otro mecanismo de licitar, de contratar personal, etcétera, hubiera sido, ya lo hubiéramos hecho el año pasado. Muy bien, sin duda alguna. Yo quiero agradecerle su presencia, nos aclare el panorama en lo que se refiere al tema del juqueo, a esto que ha preocupado. Y de repente ahí nosotros, quienes de repente no conocemos, le decía, la situación y el Estado, sí amerita que se comience con normativas. Normativas son importantes que permitan, le decía, ese mismo desarrollo también para potenciar la minería en Bolivia. Sí, así es, el neoliberalismo, lo primero que hizo fue dictar la libre comercialización de los minerales. Eso forzó que en su momento entrara a funcionar Carachipampa, se debilitara las fundiciones de estaño en Oruro, y naturalmente esa lógica, esa cultura, ha dejado todavía rastros en el modelo que actualmente estamos viviendo. Quiero agradecerle, señor Pimentel, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Bien, lo agradecido soy yo.